Hola que tal amigos, hoy hablaremos sobre la fertilidad de los huevos que pongan nuestras gallinas y más que nada hablaremos sobre qué tanto tiempo dura fértil un huevo. Esto porque me ha tocado ver algunos colegas que de pronto llevan a incubar huevos de 15 o más días y es que la verdad es que sí, conforme va pasando el tiempo, el huevo va perdiendo más fertilidad. Yo particularmente acostumbro a incubar huevos de máximo 8 días y en lo personal se me hace lo más indicado, sobre todo ahora que es temporada de calor, porque ahora que es temporada de calor el huevo no dura tanto tiempo fértil, máximo lo tendríamos que llevar de 8 días para que tenga probabilidades de nacer un pollito. Por ejemplo en temporada de frío igual y si pueden resistir fértiles los huevos un poco más de tiempo, yo en temporada de fríos llevaría huevos a incubar de máximo 15 días, porque igual el frío sí los mantiene un poco más fértiles, entonces en una temporada así sí podemos aprovechar para llevar huevos de máximo 15 días, pero ahora en temporada de calor y más aún que ya va terminando la temporada de crianza, no lleven huevos a incubar que tengan más de 8 días, porque sería un error y tendrían muy poco porcentaje en los nacimientos de sus pollos y prácticamente sería dinero echado a la basura. Entonces espero que tomen esto en cuenta amigos y si siguen sacando pollos, incuben huevos de máximo 8 días. Bueno amigos espero que este consejo les pueda ser de ayuda y hasta aquí dejaremos el vídeo de hoy, como siempre les mando saludos a todos, cuídense mucho, soy su amigo Cris, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo muy pronto en un siguiente vídeo.